¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Vísperas, Viernes de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Escucha, casa de David La Virgen pura se halla encinta Dios la acaricia y la fecunda Y la hace madre de la vida La Virgen grávida nos lleva En el secreto de su dicha La Virgen fiel nos abre ruta Por su obediencia de discípula Espera en calma la agraciada Con ella el mundo se arrodilla Levanta el pobre la mirada Con ella pide la venida Nacido en tiempos sin aurora El Hijo espera con María Oh, Dios de amor, nuestra esperanza Cambia tu espera en parucía A ti, Jesús, Hijo esperado Aparecido en nuestros días Con santo júbilo cantamos Ven en tu reino Ven deprisa Amén Salmo 134, primera parte Antífona El Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses Alaben el nombre del Señor Alaben los siervos del Señor Que están en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alaben al Señor porque es bueno Tañan para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta a los vientos de sus silos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti, Egipto Contra el faraón y sus ministros Hirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sihón, rey de los amorreos A Og, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad a Israel su pueblo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses Salmo 134 Segunda parte Antífona Casa de Israel Bendice al Señor Tañan para su nombre que es amable Señor, tu nombre es eterno Señor, tu recuerdo de edad en edad Porque el Señor gobierna a su pueblo Y se compadece de sus siervos Los ídolos de los gentiles son oro y plata Hechura de manos humanas Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen No hay aliento en sus bocas Sean lo mismo los que los hacen Cuantos confían en ellos Casa de Israel Bendice al Señor Casa de Aarón Bendice al Señor Casa de Leví Bendice al Señor Fieles del Señor Bendigan al Señor Bendito en Sion El Señor Que habita en Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Casa de Israel Bendice al Señor Tañan para su nombre Que es amable Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Lectura breve Primera carta A los Corintios Capítulo 4 No juzguen No juzguen antes de tiempo Dejen que venga el Señor Él sacará a la luz Lo que está oculto En las tinieblas Y pondrá al descubierto Las intenciones del corazón Entonces vendrá a cada uno Su alabanza de parte de Dios Responsorio breve Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Que brille tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Cántico evangélico Antífona Oh Sol Que naces de lo alto Resplandor de la luz eterna Sol de justicia Ven a iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Sol Que naces de lo alto Resplandor de la luz eterna Sol de justicia Ven a iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Preces Roguemos amados hermanos A Jesucristo Que nos salvó De las tinieblas De nuestros pecados Y con humildad Invoquémoslo diciendo Ven Señor Jesús Congrega Señor A todos los pueblos de la tierra Y establece con todos Tu alianza eterna Ven Señor Jesús Cordero de Dios Que viniste para quitar El pecado del mundo Purifícanos de nuestras faltas Y pecados Ven Señor Jesús Tú que viniste a salvar Lo que se había perdido Ven de nuevo Para que no perezcan Los que salvaste Ven Señor Jesús Cuando vengas Danos parte En tu gozo eterno Pues ya desde ahora Hemos puesto nuestra fe En ti Ven Señor Jesús Tú que has de venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Recibe entre tus elegidos A nuestros hermanos difuntos Ven Señor Jesús Digamos juntos con fe Las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Acoge benignamente Las plegarias de tu pueblo Que se alegra por la venida De tu Hijo En nuestra carne mortal Concédele que cuando vuelva Él Revestido de gloria Y majestad Pueda también alegrarse Al recibir de sus manos La recompensa De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén